¿Quiere darme su autógrafo? Usted es mi favorita. Aquí tiene mi dirección para que me envíe una foto. Yo llegué primero, señorita Madden. ¿Quiere dar su autógrafo? Tal vez, ahora debo irme. Adiós. 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 Buenas tardes. La señorita Madden no está. Yo soy su representante. Y ella no desea comprar nada. Me ha confundido con otra persona. Soy de la oficina de rentas internas. Oh, los impuestos, ¿eh? Bien, pase, pase. Sí, señor Gansler, lo comprendo. No me diga que ya se cumplió otro mes. El tiempo pasa volando, señorita. ¿Usted es el del 1940? No, soy el del 1941. Y lo recuerdo, el del 1940 tiene bigote. Ah, él viene los días 1 y 15. Usted viene el 7 y el 22. Gracias. Dentro de 10 semanas acabará de pagar y ya no me volverá a ver. Excepto en sueño. Oh, gracias por los pases para la obra. La señorita Madden es una gran actriz, ¿eh? Oh, sí, ya lo creo. Bien, debo irme ya. La veré el 22. ¡Body! ¿Lisa, eres tú? Sí. ¡Body, llama a un médico! ¿A un médico? ¡A un ginecólogo! ¡Oh, pero...! ¡Lisa, un qué! Mira. Bien. Oye, ¿pero qué es eso? Un bebé. ¿Eso supuse...? Apresúrate, Bobby. Llama a alguien importante y que te digan cuál es el mejor de todos. Es algo tarde para un ginecólogo, ¿no? Llama al administrador del edificio. Pero... Llama a alguien que venda juguetes. Pero, yo... No, déjalo, yo misma telefonearé. Querrás decir un pediatra, ¿no? Por favor, el administrador. ¿No crees que es linda? Ajá. Soy la señorita Madden. ¿Quieres subir a mi apartamiento? Necesito más espacio con el bebé. Sí, dije bebé. ¿Cómo? No seas ridículo. ¿El contrato prohíbe acaso que tenga un bebé? Sí. ¿Pero cómo iba a decírselo si no lo supe hasta hace 15 minutos? No me importa que no admitan bebés. Eso es una tontería. Oiga, espere. ¿Puede decirme quién es el mejor ginecólogo de Nueva York? ¿Ginecólogo? Un especialista en niños. ¿Cuál es el nombre? El doctor McBain. Doctor Corey T. McBain. Gracias. Llama al doctor McBain en la calle este, número 60. Hay que darse prisa. Quizá al bebé se le contagie algo de Ken. Obvio es terrizarte, Ken. Siempre estás tocando dinero. Eso trae microbios. No puedes quedar... ¿No sabía que tuviera un hijo? Oh, oh, no. ¿Verdad que ella es adorable? Hola. Ese sonríe igual que usted. Oh, es usted tan gentil. ¿Eh? Oh. Bien, tengo que irme. Hasta pronto. ¿Quién es ese hombre tan simpático? Vino aquí por encargo especial del presidente de la nación. ¿De veras? Sí. Cuando regrese a Washington, salude a la esposa del presidente. Sí, señorita Madden. Elisa, ¿quieres decirnos de dónde ha... El doctor McBain en el teléfono. Dile que venga enseguida. No, no, dame el teléfono. Doctor, soy Elizabeth Madden. Por favor, ¿quiere venir a ver a mi bebé? ¿Sinto más? Escuche, doctor. Si yo supiera lo que le pasa, sería doctora y maactriz. ¿O qué edad? Pues... Dos o tres. Dos. ¿Unos dos años? Doctor, por favor, venga enseguida y no perdamos el tiempo discutiendo. La dirección es calle 85. Número 25. Número 25. Gracias, qué estúpida soy. Creí que ya nada podría sorprenderme. Elisa, olvida por un segundo al bebé. Y por favor, dinos. Oye, linda, ¿a quién le robaste ese bebé? ¿Verdad que es preciosa? ¿No creen que es... que es una maravilla? Es la niña más linda que he visto. Sí, 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 pero ¿de quién es? Mía. Tranquilízate, deja en paz a la niña un segundo y dime de dónde la sacaste. ¿Me la llevé? ¿Quién? Oye, ¿la secuestraste? ¿Qué? No seas mal pensado. Y eres una mala influencia. Bobby, cuando venga el administrador, dile que mande a quitar el bar enseguida. No es ambiente para que crezca una niña. Evita que crezca por unos minutos. ¿Quieres? Debo estar fuerte por si te aplican la ley de secuestros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Deberías esconder esa botella de... A-N-I-S. Lisa, ¿quieres sentarte para que podamos hablar sensatamente? No importa cuánto la quieras, pero llevarse un niño no es así de fácil. Ahora siéntate y cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó. Sí, ¿quieres decirnos de dónde secuestraste al bebé? Ken, te ruego que no vuelvas a usar esa palabra. No la secuestré, solo me la llevé. Vení en un taxi y al pasar por la octava avenida, por donde están esas horribles casas de hospedaje, vi una aglomeración. Había policías y todo. Así que me apeé para ver qué ocurría. ¡Ah, es natural! Había un italiano hablando y decía que uno de sus huéspedes había abandonado a esta preciosidad en uno de sus cuartos. ¿Se imaginan ustedes qué falta de sentimientos? Pero ya no debes preocuparte, ahora estás con tu mamá, mi amor. Viste a un italiano hablando con un policía y después de... Joe seguía llorando y sentí mucha lástima de ella. Joe, ese será su nombre, diminutivo de Joanna. Joanna, es raro y es lindo, ¿no creen? Joanna Madden. Le dije al policía, deme el bebé, no sabe cómo sostenerlo. ¿Tú sí? Claro, todas las mujeres lo saben. Es el instinto maternal. Es igual que coser botones o freír huevos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, cuidado, querida Joe! Tu mamá no te dejará. Al minuto de agarrarla dejó de llorar y empezó a sonreírme. Fue el destino. Así que tomé el taxi con ella en brazos y me vine a casa. Escucha, hay que devolverla a las autoridades pertinentes. Quizá puedas adoptarla luego. ¿Y que vaya a parar a una horrible institución? Tal vez tarde en recobrarla. Nada de eso. Oh, Lisa, es inútil discutir contigo. Johanna está en casa y aquí se quedará. ¿Eh? Pero señorita Lisa, ese es un bebé, ¿no es cierto? Oh, mi luz. ¿Verdad que es un ángel? Es un mismo ángel bajado del cielo, ¿verdad que sí, preciosina? Pero señorita, ¿de quién es ese bebé? Es mío, Merilú. ¿Verdad que es linda? Es mía. Oh, por eso quiso que tomara vacaciones hace un año. No confío en Merilú, ¿eh? Lo oculto todo este tiempo, ¿eh? Pero Merilú, no debes creer que yo... Oh, no, Merilú. Allí, señor. Oh, gracias. Disculpe, debo ir a la tienda enseguida. Soy el doctor Macri. Oh, está bien, pase, pase, señor. Quiero la habitación en color de rosa y azul turquesa. Esta puerta no es muy ancha. Debe agrandarla para que pueda pasar cómodamente con los andadores. Oh, Buddy, recuerda los juguetes. Pero señorita Madden, dése cuenta de que debo pedir permiso a los dueños. No permiten alquilar a familias con niños. Perdonen, me llamaron para un caso urgente. Soy el doctor Macbain. Hola, doctor. Y, Buddy, dile al decorador que traiga un piano. La música es esencial para una niña. Diga. Soy el doctor Macbain. El doctor Corey T. Macbain. Me llamaron urgentemente. Oh, sí. ¿Quieres venir conmigo? Quiero preguntarle algo. ¿Qué se hace con esto? ¿Con qué se llena? No soy irrazonable, pero ¿fue el contenido de un biberón el motivo de esta llamada urgente? ¿Urgente? No, no, no. Solo lo dije porque ya sabe cómo son los doctores. A no ser que crean que alguien se está muriendo. No se dan prisa. Me llamaron para examinar a un niño de dos años. Oh, sí, sí. Aquí está. Mi adorable y dulce Joana. ¿Este? Es un bebé de ocho o nueve meses. Oh, sí, sí. Claro. Me equivoqué en la edad. Es demasiado lista. Y a veces me parece que tiene dos años. ¿Verdad que sí, mi ángel? Si desea que examine al bebé, lo haré. Si no, iré a hacer otras visitas. Claro que quiero que lo examine. Quiero que haga algo más aún. Quiero que me dé un régimen completo para ella. Alimentación, ejercicios, todo físico, claro. De su desarrollo cultural me ocuparé yo. Seguro que no hay nadie más competente. Gracias. ¿Dónde me lavo las manos? Por allí. Quiero que esté disponible para cuando lo necesite. ¿Sería mucho pedirle que se mudara a este edificio? Sí, sí lo sería, señorita Madden. Doctor, ¿tiene algún niño favorito entre sus pacientes o los quiere a todos por igual? Jamás he tenido favoritos ni tampoco los quiero. Con franqueza le diré que detesto a los niños. Sobre todo a los bebés. ¿Cómo? Eso es terrible. Un hombre que no le gustan los niños no puede ser especialista. Al contrario, le aseguro que digo la verdad. Y no dije que no me gustaban, dije que los detestaba. Los niños no me producen ni frío ni calor. El pecho del niño está bien. Le suplico que no diga niño. Suena tan poco afectuoso. Como si ella no tuviera personalidad. Dígale, Johanna. Señorita Madden, le sugiero que le cambie el nombre a Johanna. Es un niño, ¿no lo sabía? ¿Cómo? Un niño. Pero no puede ser. Él, o debo decir ella. Bueno, es rosada su ropita. No, es imposible. Ellas usan el color de rosa y los varones del azul. ¿No lo sabía? Señorita Madden, los médicos descubrieron hace años un método para diferenciar niños y niñas mejor que por el color de sus trajes. Albert, Alexander, Abraham, Arthur. No, 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 cielito. Ese juguete es de ayer, de antes que viniera el doctor. A ver qué te da, moza. Aquí está. Mirad. Bertram. Bernard. Boy. ¿Qué es esa lista que estás pasando? ¿De tus taxistas preferidos? No, están aquí en este libro para que la futura madre elija el que más le guste. Benjamín, Bailey, Bradford, Buster. Bubert. ¿Buber? Bubert, aquí dice Bubert. ¿Dónde? Nunca lo había oído. ¿Qué hará él cuando digas el que le guste? ¿Empezará a silbar para que tú bailes? Estás leer por el dinero de mon enfant, madame. Yo lo llevaré cuando la tenga lista, Nanette. Oui, madame. No está mal. Las institutrices francesas son graciosas. Y yo, digo, él la quiere. Creo que no ha tomado a mal el rápido cambio de sexo. Tú lo has tomado con calma también. Claro, estoy encantada. Los muchachos no se meten en tantos líos como las chicas. Me ilusiona que sean un hijo alto y bien parecido que me llevará a cenar. Vamos, Ángel, presta atención. Trata de concentrar. Batiste. Oye, Elisa, el bien parecido Batiste te pasará dulces a través de las barras de Zin Zin si no haces lo que dije de llevar yo al niño a... bueno, hasta la comisaría de policía y salir huyendo. Déjate de tonterías. Ve a ver más abogados. Sigue buscando hasta que hayes uno sensato. He visto a todos los de Nueva York. Debo aguardar a que se gradúen más. Y ya sé lo que dirán todos. Técnicamente... Técnicamente soy una secuestradora y debo entregar el niño a las autoridades pertinentes. No. Voy a adoptarlo. Elisa, te he repetido más de mil veces que no puedes hacerlo. Aunque te sientas muy maternal en este momento, según el expediente del juzgado eres soltera. ¿Comprendes? Eres soltera e insolvente y no permiten que nadie adopte niños si no se es casado o se tiene mucho dinero. ¡Qué tontería! Yo gano más que muchos de los que tienen niños. Gano mucho dinero. Y ganas mucho dinero, sí. ¿Tienes mucho dinero? No. Lo gastas manteniendo a unos vagos. Pues ve a buscarme más. No. Miraremos en la otra página, ¿eh? Carlos. No, no te gustó ese. ¿Carter? Aquí se explica cómo dar el biberón a un niño. No te gusta ninguno, cielito. Se queda sin decir nada. Recuerdo que una vez el público de Cedar Rapids hizo lo mismo. Podríamos inventarnos uno. ¿Qué dices? Inventa un número. Así cuando te den uno en la cárcel, él no se sentirá mal. Bien, a ver. Daddy. ¿Cary? ¿Gary? Llámale catástrofe. Oh, no. Es demasiado largo. A ver... Oh, Cory. ¿Qué tal? Lo inventé. Y le ha gustado. Cory. ¿Están pensando en lo que haré para evitar que vayamos a la cárcel? Ahora, Cory. ¿Le gusta? Este es mi angelito. Hola, Cory, ángel mío. ¿Le gusta? Residencia de la señorita Madden. George, te dije que no me llamaras durante las horas de trabajo. ¿Qué importa la po... ¿Qué has dicho? ¿Qué? Señorita Lisa, señorita Lisa. La policía, la policía, la policía. Mary Lou, no asustes así a Cory y le hará daño. Mary Lou, no seas ridícula. Por favor, créame. George vio a dos policías y a una mujer policía preguntar por un bebé. ¿Vienen para acá? George dice que están en el ascensor. Debemos conservar la calma. Mary Lou, escóndelos juguetes. Escóndelos en la nevera. Buddy, llévate a Cory y escóndelo en su cuarto. Y dile al Instituto Chris que cierre la puerta. Hay que conservar la serenidad. Empecemos de nuevo y organizémonos. Cory, dame el niño. No, 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 dámelo a mí y lo matará. Ahora distraerlos hasta que vuelva. Ofrécenles algo de tomar. Dile si quieren pase. También podría tratar de conquistarlos, ¿no crees? Diga, ¿quién es? Queremos hablar con la señorita Madden. Lo lamento, pero a esta hora la señorita Madden descansa y le dan masajes. El papel que está haciendo es muy fuerte. ¿Ha visto la obra? ¿Quiere usted...? No, lo siento. Buddy, llegó el fotógrafo del diario... ¿Quiere? Oh, disculpen. Buenas tardes, señorita Madden. Mucho gusto. Soy el sargento Barnes. La señora Comis del Departamento de Bienestar del Niño. Mucho gusto. Y el agente Murphy. Mucho gusto. Señorita Madden, quisiera hacerle unas preguntas respecto a un bebé. Oh, ¿un bebé? Un bebé que fue abandonado en una casa de hospedaje de la 47. Murphy estaba investigando cuando una mujer se ofreció para sujetarlo en brazos. Y al rato desapareció con el bebé. Pero, ¿de veras que...? Uh-huh, desapareció. Localizamos al taxista y nos dijo que vino a este edificio. En este edificio no permiten niños. ¿No? ¿Qué es cierto? Sí. Murphy y los otros testigos dijeron que la señora tenía un sombrero de los más extravagantes que existen. Ah, ja, ja, ja. Es bueno, no creo que eso sea una característica que distingue en esta época. Así que le preguntamos a los botones de aquí quién usaba los sombreros más extravagantes. Y todos dijeron que la señorita Madden. Bueno, los botones. ¿Qué saben ellos de sombreros? Sí, quisiéramos que nos permitiera echar un vistazo. Tan solo para ver si hay un bebé perdido por algún sitio. Eso es inaudito. No deben traer ustedes un certificado o algo parecido. Oh, señor, Dios mío, arreglado todo está. Oh, señor, Dios mío, yo confío en tu bondad. Creí que tocaban a la puerta. Bien, sargento, puede pasar. Bobby, acompáñanos, señores. Oh, no hay mucho que enseñar, capitán. Vivimos una vida muy tranquila. Verá, esta es la sala de estar donde estamos. ¿Quiere sentarse, señora Cunningham? Esta es la biblioteca o salón de fumar donde se... Fuma, supongo. Su trabajo debe ser interesante, señora Cunningham. Señora Cummings. Sí, supongo que sí. Señora Cummings, ¿no cree que es algo ridículo creer que yo pueda ser una secuestradora? Al contrario, tenemos casos parecidos. Suele pasar todos los días. Generalmente suele pasarle a mujeres cuyas vidas han sido tan egoístas que no saben lo que significa el amor y el sacrificio. Es muy interesante, señorita Madre. Al gastarse el lápiz labial, la señorita lo llena de perdigones y asaltamos gasolineras. Quizás reconozca el sombrero. ¿Eso es todo? Hay un vertedero por donde se echan los cadáveres al río. ¡Ese es! Oh, oiga, tenga más cuidado. Algunos están sin pagar aún. Oh, vaya, ¿qué es esto? Uno de sus sombreros, señorita. ¿Quiere ponérselo? Oh, ese tan viejo. Hace años que no lo usó, ¿verdad, Bonnie? No sé cómo llegó al armario. Ya sé. ¿Quiere ponérselo, por favor? ¿Ahora? ¿Cómo no? No creo que sea tan extravagante, ¿eh? ¿Qué le parece a usted? ¿Bien? No se parece al otro. De acuerdo. Vámonos. Lamento haberla molestado, señorita, pero comprenderá que era nuestro deber. Lo comprendo perfectamente. Fue muy interesante. La próxima vez avísimos y enfriaremos la cerveza. Oh, disculpe, ahora iba a llamar. No sabía que tenía visita, señorita. Oh, pase, pase. Ya se marchan. Yo no diría que son visitas. Pase. No, gracias. Solo vine a decirle que consulté con los dueños y decidieron que podrá quedarse con el apartamento contigo y arreglar en él un cuarto para su bebé. Perdón. Vaya, consiganos el vas contigo así con baño. Es una gran chica y yo siempre la acompaño. Les prometo que se lo podrán llevar, pero quieren esperar fuera mientras lo visto. Claro que sí, señorita Madden. Pero si lo prolonga, peor será para usted. No me diga que mientras más lo tenga será peor. Yo lo sé. Y aún así quiero quedármelo todos los minutos extras que pueda. Y si con ello sufro más, no importa. Y aunque usted sea experta en su profesión, lo comprendería si tuviera hijos. Se me ocurre que cuando llegue a mi oficina serán más de las ocho. Vivo en Brooklyn y tardaré mucho. Supongo que aún seguiré cumpliendo mi deber si lo dejo que pase la noche aquí y vuelvo a buscarlo mañana. Perdóneme por lo que le dije, señora Comín. Quisiera llegar temprano a casa. Los niños no comen hasta que yo llego. Tengo cinco hijos, señorita Madden. Buenas noches. Vividores, vividores, vividores. Billy Black, acróbata. Cuenta del hospital. Setenta y cinco. Walter Mine, portero. Pagos, alimentos a segunda esposa. Setenta y cinco. Faye Brown. Ventríloquo. Gastos de reparar el muñeco. Veinticinco. Me pareció irte... Liza, ¿por qué has venido con el traje de la obra? Sabes que costó muchísimo dinero. No quise perder tiempo en cambiar. Aquí tienes la lista de pensiones. Te sugiero algunas rebajas drásticas. Rebajaremos la de Charles a cincuenta. ¿El gran Charles? Oh, no, no puede ser. Todo lo que haces pasear por la playa de Miami pellizcando a las chicas. Eso no debería ser tan caro. Quizá le cueste mucho mantenerse en condiciones... En condiciones para salir corriendo. Tenemos que pensar. No podré adoptar a Corey si no soy... Soy... Solvente o... Solvente. Así que ambos tienen que ayudarme. No podemos ayudarte si le mandas dinero a tantos vividores. Aquí tienes a Stevenson. Hace cinco años que sigue escribiendo la misma comedia espantosa. Pero tiene talento y quizá escriba una gran obra. Con el dinero va tirando. Sí, de bar en bar. Estoy de acuerdo en que se debe economizar, querida. Pero debieron hacerlo hace siete u ocho años y no en este momento. No entiendo por qué no soy solvente. Porque tienes más deudas que los bohemios. Por el dinero que gastas en esos vividores. Ser solvente significa tener dinero en efectivo en el banco. No tener un apartamiento lleno de muebles caros. La ley dice que debes ser solvente o estar casada. Tendré que casarme, ¿no? Casarte con un millorario y así matas dos pájaros de un tiro. Sí, eso haré. Voy a... A casarme, sí. ¿Puedes decirme, si no es mucho preguntar, quién va a ser tu futuro esposo? ¿El galán de la obra? Oh, no, 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 no. Él no aceptaría un matrimonio de conveniencia. Oh, Lisa. Oh, entonces el matrimonio será como un negocio. Claro. ¿Qué? Oh, no, Lisa, te lo suplico. No puedo, no, no puedo. ¿Por qué no? Te conozco y sé cómo tratarte. Lo sé, pero verás, Lisa. Escucha. Haría cualquier cosa por ti. Firmaría letras por ti. Llegaría a cometer fraude por ti. Robaría niños por ti. Haría cualquier cosa menos casarme contigo. Si quieres quedarte con el niño que encontraste, trataré de ayudarte. Haré todo lo que me pidas, pero... Pero no me casaré contigo. Vaya, ya lo despertaste. Vete de aquí. No me ayudas en nada. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Body? Uh-huh. Tiene la carita muy surrosada. Llama a Nanette. 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 ¿Le ha dado daño algún alfiler? Quizá tenga hambre. ¿Le diste el biberón? Tiene unas manchas en el estómago. Bobby, llama al doctor. ¿Al que odia a los niños? No importa que los odie. Llámalo. El año pasado trabajé con una familia que tenían esas manchas también. Era el tifus. No. No puede ser. Ángel. No, no, no. Mi cielo. ¡Body! No es tifus. ¿Está seguro? Segurísimo. Oh. Pero no ha comido fresas. No es esa clase de erupción. ¿Qué lo causó? ¿Sabe de qué material están hechos? Oh, de crepe de chincla. ¿No se le ocurrió algo tan sencillo como el algodón? Quiero que tenga lo mejor. La seda al mojarse es irritante. Es igual que si usara lija. Y los bebés tienen una piel delicada. Oh, Cory, cariño. Yo tuve la culpa. ¿Él es Cory? Sí, es bonito, ¿verdad? Me lo inventé. ¿Usted lo inventó? Ja. Le sugiero que consiga ropa de algodón. Créame, le daré una receta. Debiste saber que... que la seda... irrita la piel. Debiste saberlo. Oh, los bebés frances... ¿Qué le pasó a tu acento? Oh, con la emoción se me olvidó. Oh, señorita Madden. No sabe lo difícil que es conseguir empleos con familias responsables como usted cuando se vive en el Bronx. Llamándose... ...Mirtel Closherman. No me despedirá, ¿eh? Llevo dos días aquí y he cumplido, ¿no? No me despida. Te irás mañana de todos modos. Sin el niño no te necesitaré. ¿A dónde lo envías? No voy a enviarlo a ningún sitio. Irá con los del bienestar del niño. Lo llevarán a una institución... ...sólo por un tecnicismo estúpido. ¡Oh, basta ya de llorar! Escucha como te llames. Te aseguro que no estoy enfadada contigo porque nacieras en el Bronx. Le dije a la prensa que nací en un camerino de la ópera de Praga. Nací nada menos que en Frankfurt, Pensilvania. Allí mi padre trabajaba haciendo armónicas. Vámonos antes de que llegue a la parte en que su tío de Ledge Bay Holstein le envió un reloj de cuco. Tocaba la sinfonía en re de Frank. ¡Oh! Ahora añadirá su lista de pensiones a la chica del Bronx. Parece que le tocó las fibras. La señorita Madden parece tener muchas fibras. ¿Es usted inglés? No, de Nebraska. ¿Por qué? Porque lo subestima todo. Oiga, ¿por qué van a llevarse al bebé mañana? Porque no es de ella. Lo sospeché cuando le decía Johanna Cory. ¿De quién es? Oh, lo secuestró. ¿Cómo? Bueno, prácticamente. Se lo encontró. Quiere quedarse con él, pero no se lo permiten. Bueno, no sé qué tenga eso de malo. Muchas mujeres quieren a los niños y los tienen. Sí, pero suelen hacerlo de un modo menos espectacular. Ella jamás hace nada de un modo sencillo. Es una persona extraordinaria. Es todo corazón, créalo. Mire, fíjese en esto. Ese bebé es lo único que ha querido para sí misma. Bueno, eso no es problema médico, ¿eh? Es un ungüento que le aliviará la erupción al niño. ¿Quiere tomar algo? Tal vez nos vendría bien. Tres casos de mastoiditis más esta emergencia. Me han dejado algo cansado. Pues lo arreglaremos enseguida. Oh, vaya, qué raro. Ayer estaba aquí. ¿Qué estaba aquí? El bar. Ahora recuerdo lo mandó a quitar porque era una mala influencia para Cory. ¿Una mala influencia? Es maravilloso. Oh. ¿Está dormido? ¿Qué le hace tanta gracia? Tú. Oh, disculpe, señorita Madden. No me reía de usted. Solo me reía de su preocupación innecesaria por el bebé. Quitar el bar y... Cree que estoy loca, ¿eh? No, no. Iba a sugerirle que visitara a un psiquiatra. Especialista en desórdenes mentales. Señorita Madden, algunas personas cuerdas van al psiquiatra. ¿Dónde está la receta? Aquí está. Quizás no sirva para nada. Le acompañaré. No, gracias. No será necesario. A esta hora no habrá ninguna farmacia abierta. Pues construirá una y la abrirá. Debió esperar a que yo entrara en el asesor. Esto es ridículo. Las farmacias no deberían cerrar por la noche. No le pasará nada al niño si espera esta mañana. Discúlpeme si la ofendí. Se burló de mí. Pero ¿y si el niño estuviera grave? ¿Qué hubiera hecho? No me burlé de usted. Y si hubiera estado grave, lo hubiera atendido. Claro que se burló de mí. Esa tontería que dijo de que debería haber a un... Psiquiatra. Yo fui una vez. ¿Para qué? Yo también quería algo que no podía tener. ¿Un bebé? No, un bebé no. Conejos. 365.422 conejos. ¿Para qué? Quería probar si resultaba mi teoría sobre la pulmonía. Tenía una idea para curarla. Pero para llevarla a cabo tenía que examinar la sangre de 17 generaciones de conejos. Y 17 generaciones son 365.422. Oh, no embalde. Hacen tantos chistes de conejos. A veces sueño con conejos. Los cuento en vez de ovejas. Pero no hace nada al respecto. Usted empezaría esta noche y tendría 17 generaciones de conejos mañana. No le veo la complicación. Para empezar solo necesita una pareja. ¿Cómo dice? Un par de roscas y un vaso de leche. ¿Señorita madre? Sí. Dos. No creo que dos conejos sean tan difíciles de conseguir. ¿No son caros? No. No, pero cada vez que comenzaba solía pasar algo siempre y tenía que volver a los niños. La investigación no da dinero. Y muchos amigos me aconsejaron que era una locura dejar la pediatría por otra cosa. Al final yo también pensé así. Por eso fui al psiquiatra. ¿Creyó que estaba loco? No. Ni yo tampoco. Perdone, señor. Oh. Perdone. Vamos allí. Doctor McBain. Doctor McBain, ¿quiere casarse conmigo? Pues, ¿qué? Que si quiere casarse conmigo. Señorita Madden, así de repente. No le pido que haga nada inmoral. No tiene ni que hablarme en el ascensor si no quiere. Pero. Sería algo práctico. Lograríamos lo que queremos. Yo quiero al niño. Y no me lo quitarán si estoy casada con un pediatra. Y usted quiere tener miles y miles de conejos, ¿no? Sí, pero. Yo tengo el apartamiento y podrá llenarlo de conejos. Digo, la parte que no use para el niño. Señorita Madden, no podría. Imagine que soy un caballo blanco. Oh, sí, pero. Un caballo blanco que le conseguirá los conejos. No, pero, verá. No nos conocemos usted y yo. Tonterías. Todos me conocen. Y los recomendó el administrador. Me gustan los conejos. Por lo tanto, no puede ser usted mal. No lo soy, pero. No se contrae matrimonio el mismo día que uno examina a un bebé. Pero usted me conoció ayer. Cielos, doctor McBain. No sea tan convencional. No es usted impulsivo. Pues, sí, sí, lo soy. Eso es lo malo. Una vez lo hice y me enredé. Pero si se casa conmigo, todo será simple y lógico. Señorita, el matrimonio jamás es simple y rara vez lógico. Por otro lado, le iría bien cuando volviera a ejercer. Se confía más en un médico si tiene la foto de su hijo en el escritorio. No tardaríamos mucho. En la última obra estaba casada y sé cómo se hace. Por la mañana será mejor porque podremos ir a adoptar el niño y usted empezaría a trabajar con los conejos. ¿Le parece bien el sábado? Pero, no sé. El doctor McBain, mi prometido. Señorita Madden. Deme una cajita. Sé que quiere el bebé y yo quiero los conejos, pero... No lo ponga nervioso. Escuche, llame a este número el sábado a las siete y media para que no se olvide de su boda. El sábado tengo matine. Mejor el lunes. El lunes a las siete y media. Señorita Madden. Será mejor a las ocho. ¿No deberíamos decir algo? Brindo por la novia, por el novio y por aquellos desgraciados que tienen que trabajar después del banquete. Señorita Bodin, ¿de qué hacen esto? De las uvas. De las uvas. No es muy rojo, ¿verdad? Gracias, señorita. La guerra pasará a segundo plano. Oh, de nada, chicos. Gracias, doctor. Esos periodistas no llevan el sombrero echado para atrás. Oh, eso es solo en el cine. ¡Oh, Cory! Descuidas indeleble. Sé lo mucho que detestas el lápiz labial. Casi te estoy oyendo. ¿Cómo te las arreglas para mancharme los trajes, las camisas? Y no solo eso, sino además las corbatas y hasta las orejas también. La señora McBain, la señora McBain. Cory, aún no tienes buenos modales. Señora McBain y señora McBain. ¡Qué tonto! Yo soy la señora McBain. ¿Cómo se llama? Es algo confuso, pero soy la señora McBain número dos. Cory. Bueno, que yo sepa, soy la número uno. ¿Quiere aclararlo, Barbasul? ¿Cuál es mi número? Dos. Soy la última, sin duda. Nos casamos esta mañana. Y no hay tiempo para la tercera. ¡Oh, felicidades! Ya sabe que tiene manía de conejos. Imagínese, si empieza algún día a hablarle de conejos, huya despavorida. ¡Qué lindo es el bebé! ¿De quién es? Nuestro. Esa fue... Uno de los pequeños desastres que interrumpieron su trabajo. Sí. No han debido olvidarlo. La novia no atravesará esa puerta si el novio no la lleva en brazos. Oh, Mary Lou, no seas tan sentimental. Lo sé, señora, pero tendrá mala suerte si no lo hace. ¿Le molesta? No, me gusta esa tradición. Sosténlo, pero ten cuidado. Será mejor que me den los abrigos. Gracias. Bien. Ya está. Así debe ser. Ya que terminaron con la ceremonia, vengan al dormitorio del niño antes de que el decorador le añada un tren eléctrico. Vamos, cielito. Ahora verás tu preciosa habitación. Oh, es una... Venga usted también para que vea en lo que se ha metido. Estás en casa otra vez, cielo. Estás en casa. Debe enterarse de la gran imaginación que tiene antes de que llegue a conocerla bien. Oh, la entrada vale diez centavos. Oh, es una maravilla. ¡Qué alegre! Vaya, ¿no cree que lo malcria un poco? Solo falta el que vende palomitas de maíz. Hola. ¿Qué tal? Oh, ¿verdad que es precioso, Cory, querido? Bueno, es... A uno de los dos habrá que llamarle hijo y no me sorprendería que fuera usted. ¿Quiere ver el resto del apartamento? Sí, gracias. Estos son sus dominios. Vaya. Ah, esto llegó después que usted se fue. Ábralo enseguida. Creo que está estropeado. Yo no pedí esto. ¿Se supone que usted no pida nada? Dígame lo que quiere. ¿Mesas, microscopios o lo que... No empecemos con una base falsa. Yo me compraré el equipo. Solo envíeme la factura de esto y de lo que la señorita Madden... Bueno, alguien debería decirme estas cosas. Suponía que su esposa le iba a regalar los conejos por haberla convertido en una madre honesta. Sí, lo sé. Usted creerá que soy un gigolo científico. Oiga, como doctor, me ha ido bien. Fui infeliz, pero me fue muy bien económicamente. No ganaré dinero ahora, pero... Creo que podré ser muy feliz. Hace poco dijo que lo subestimaba todo. Pues, eh... Tuve otros motivos para casarme con ella. Es estupenda. Y, eh... Atractiva. Espero que sepa lo que hace, amigo mío. Bien. Gráfico de la cría de conejos preparado por el doctor Corey McBain. Principio. Sultán. L.T.G. 105-5 L.T.G. 105-5 L.T.G. 105-5 L.T.G. 105-5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Chopan? Sí, su concierto en demasiado sostenidos. Disculpe, no sabía que había llegado. No lo interrumpa. Chopan es perfecto para las cuatro de la madrugada. ¿Las cuatro? No creí que fuera tan tarde. Seguí trabajando. Mary Lou siempre me deja algo de comer. ¡Qué bien! ¿Gusta? ¿Quiere leche o un emparedado? Prefiero esto. Debería estar durmiendo. Sí, claro, pero no lo estoy. No puedo dormir. Deja de hacer el doctor, no está en la oficina. ¿Quiere tocar? Está bien. Mi madre quiso que aprendiera. Quería que yo fuera un paderesco. Pero la decepcioné. Los conejos me tiraban. Así, con esa bata, parece un conejito. ¿Sabe mover la nariz? Sí. Usted trabaja demasiado. Hasta que la conocí a usted, siempre creí que actuar era fácil. Es la primera actriz que conozco. ¿No perseguía a coristas cuando iba a la universidad? Estudiaba de día y trabajaba de noche. No tenía tiempo de perseguir a las coristas. Trabaja demasiado, Corey. ¿Sabe? Quizás pase la posteridad por haber sido esposa del famoso doctor Marpey. Por poco tiempo. Estoy casi a la mitad de mi experimento y no ha fallado. Está funcionando, ¿eh? Le dije que lo lograría. Sí. Vaya a dormir. Sí. Mañana tendré un aspecto horrible. Eso no podría pasarle nunca. ¿El qué? Que estuviera horrible. Vaya, llevo tres meses de casada y al fin mi esposo me dice un piropo. Cierre los ojos y piense en algo azul. ¿En qué, por ejemplo? En el traje que usó el viernes. ¿El viernes dónde me vio él? En el Stork. Fui a tomar una copa. ¿Por qué no se acercó a la mesa? Estaba ocupada. No lo creí conveniente para una esposa nominal. Oh, pero qué tontería. Era solo el galán de la obra. No significa nada. Trabajamos juntos, eso es todo. ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Por qué no se acercó a la mesa? ¡Gracias! Parece que los paseos por el parque le sientan bien al niño. Sí, ¿verdad? Ken, me pasó algo muy gracioso. Lisa, tendrás que enfrentarte a esto. ¿Recuerdas que la señora Cummings dijo que si los padres de Corey aparecían antes de un año? Sí. Señorita Madenzo y Cam Miller, abogado. Ellos son los señores Creek, clientes míos y padres del niño. Hola. Oh, no puede ser. Oh, sí, amiga mía. Es el bebé nuestro y le agradezco muchísimo que lo haya cuidado. Creo que es sensacional el nombre que le puso Corey. Me gusta más que yo. Ese es su nombre, igual que su padre. Este es más bonito, le llamaré así. Suena bien, Corey Quick. Ken, ¿qué es esto? ¿Una broma, caso? No, Lisa, parece que hay pruebas absolutas y concluyentes, señora. Las pruebas no me importan. Yo lo encontré y es mío. No se lo llevarán. Tienen una orden judicial. Yo también la tengo. La suya fue anulada. Solo falta que los señores identifiquen al bebé. Es el nuestro, claro. Lo reconocería donde quiera. No lo creo. Pero aunque fuera cierto, lo abandonaron. No tienen derecho sobre él. ¿Por qué no haces algo que...? He hecho todo lo posible. Señorita Madden, su representante hizo una proposición por la cual los señores reaccionaron con natural repugnancia. Pero después de haberlo pensado y considerando las muchas ventajas que tendría con usted... Y yo le dije a él, amor. Ella le dará, yo, lo que no podemos nosotros. Hasta podrá ir a la universidad. Nos rompe el corazón separarnos. Celebro que se den cuenta y les aseguro que... Claro que los señores Quick pedirían, bueno, es decir, aceptarían alguna compensación por este supremo sacrificio. Algo en efectivo. Quieren veinticinco mil dólares. Pues dáselos. Lisa, no tienes veinticinco mil dólares. Consíguelos. Llama a alguien, a todo el que conozco. Ya lo hice. Hace una hora todos sufrieron pérdidas en el negocio. Bueno, entonces vende algo, todo lo que tengo. Mis... Oh, esperen. No se vayan, no se vayan. Descuida, que no se irán. ¿A dónde va? Doctor, doctor, tenemos que conseguir veinticinco mil dólares. ¿Veinticinco mil dólares? Sí, señor. Hay unas serpientes en la sala que dicen que son los padres de Cori. Y se las llevarán si no les pagamos. ¿A qué se refiere Mary Lou? Ellos dicen que son sus padres. Pero, ¿qué pruebas tienen? No sé. ¿Qué más da? Les pagaré. Espere un momento. No hagan nada aún. Si son los verdaderos padres del niño, no tenemos derechos sobre él. Y si no lo son, y me parece extraño que quieran venderlo, debe haber un modo de averiguarlo. Sí, ¿cuál es? ¿Cómo? No lo sé. Mary Lou, tengo una bandeja de instrumentos. Está detrás del esterilizador. Tráigala. ¿Qué va a hacer? Quizás tenga que operar. Y si es así, espero que esta vez el paciente se me muera. Señor... Miller. Mi esposo, el doctor McTain. Señor Miller. Mucho gusto. No queremos molestarle. Solo discutíamos nuestro problema. Le dije a la señorita Madden, a la señora McTain, que lo devolviera si había dudas sobre el paréntesis. Hay pruebas concluyentes. Ella es la señora... Quig. Señora Quig, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Se nota enseguida que es su madre. Es un niño muy lindo. Gracias, doctor. Ahora se ve quién sacó los ojos. Son del mismo color. Aunque los de él son más... Bueno, ¿de qué color son sus ojos? ¿De qué color son los ojos del niño? Son de... Entre verde y azul, ¿no? Sí, así es. Entre verde y azul, es verdad. Sí. No es cierto. Son castaño oscuro. En efecto... Oiga, ¿qué ocurre? El jurado no sentirá simpatía por una madre que no sabe el color de los ojos de su hijo. ¡Los ojos de los bebés cambian de color! Eso es ridículo. Siempre fueron castaños. El color lo sabía, se lo aseguro. Él consiguió enredarme. ¿Es esto, doctor? Gracias, Mary Lou. ¿Qué es eso? Es solo una jeringuilla para sacar sangre. ¡Oh, escuche! No le importa, ¿no? No tenemos ninguna duda, pero para nuestra tranquilidad queremos estar completamente seguros. Oh, entiendo. Lo siento, pero en el tribunal no se admiten los análisis de sangre como prueba de parentesco. Oh, es cierto, pero pueden refutarlo. Señora Quick, ¿quiere sentarse aquí? Súbase a la manga derecha. Lisa, dale un algodón mojado en alcohol. Hace poco determiné el grupo sanguíneo del niño. Ahora, determinando el de los señores Quick, será posible verificar si son o no... No, oiga, usted no puede hacerme eso. No puedo permitirlo, tengo una orden judicial. Es muy sencillo, señora Quick, no le dolerá mucho. Cierra el puño. Eso es. No, 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 déjeme. No lo haré. En el trato usted no dijo nada de esto. Se suponía que viniéramos aquí. ¿Un trato, señor Miller? Tengo una orden y el juzgado me respalda en esto. Es posible que les interese saber de su trato, Miller, y que la señora Quick no se sometió a la prueba porque no sepa quizás si su esposo es el padre del bebé, ¿verdad? Oiga, ¿cómo se atreve a decir eso? Está perjudicando mi reputación. ¿De qué, de extorsionista? Oiga, se está buscando que le dé un golpe. Y usted también. Usted nos metió en esto. Doctor McVean, vine aquí de buena fe porque ellos me lo pidieron. El único trato que hice fue para ayudarlos. Y ahora sé que mienten. Me retiro de todo este asunto. Oh, no, nada de eso. Usted lo arregló todo. Supo que teníamos un niño y que vivíamos allí y nos escondió para... Mira, doctor, ya estoy dispuesto a declarar que querían engañarlo. ¡Eres el mentiroso! ¡Pégale, Joe! Así se hace. ¡Ay, ya dejen! ¡Baja, mi esposo! ¡Pero no se hace! ¡Cuéntelo! Será mejor que se aleje de aquí. ¡Vaya, vaya conmigo! ¡Cuéntelo, hijo! ¡O lo mataste! ¡Calma, calma! ¡No voy a tener calma después de esto! ¡Oh, venceras! ¡En mi calle se pelea! ¡Sí! ¡No, eso no se lo pasa! ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, señora! ¡No era buena de mi esposa! ¡Recuerdo mis días que... ¡No es el destino, diga! ¡Me las pagará usted! ¡Ese lo seguro! ¡Ah! ¡Pegándole a una dama, eh! ¿Se lastimó los pies? Oiga, no es tan suave como parecía. ¡Vaya! ¿Quién era la dama que pasó volando? No era una dama. ¿Desconocido? ¡Oh, me perdí algo! ¡Oh, no, 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 nada! ¡Demelo! Me dijeron que no lo soltara por nada. ¡Oh, está bien, Mirtel! ¿Qué te pareció, Cori? ¿No estuvo mal para ser aficionada? Gracias. ¿O, eh, no te parece que deberíamos celebrarlo, Cori? ¿Oh, sí? Pues entonces, pregúntale a tu mamá... ...si va a salir con alguien después de la obra. ¿De qué no? ¿Con nadie importante? Pues, pregúntale si a las once y cuarto le va bien. ¿Sabes? Nunca he salido con una actriz. Dile que a las once y media. Y dile también que debe afectarse. Bien, Cori. Están ya en el final. Parece que podrá verlo bien. Gracias. ¡Ahora! 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 Música 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 Que salga comuna, que se diviertan. Vayan al Salón Gardenia del Club El Bolero. La iluminación es tenue, estupendo para los enamorados. Adiós. Queremos champaña. Una botella grande. ¿De qué cosecha, señor? Oh, no sé, escójala usted, pero que sea bueno. Bien, señor. Y, eh, grande. ¿Grande? Oh, sí, señor. Estamos celebrando. ¿Por qué? Por ser la primera vez que salgo con usted. Y porque envié mi informe a la Fundación Guggenheim hace dos semanas. ¿Y? Pues, eh, anteayer recibí la respuesta. La Junta verificó sus investigaciones preliminares y recomienda que la Fundación aporte su ayuda con una beca de 5.000 dólares. Estupendo, 5.000 dólares. A Buddy le devolví el dinero que usted gastó y pagué el alquiler del año. No debemos nada. Ni yo, ni mis conejos. No me gusta ese Víctor. ¿Está enamorada? Oh, no, claro que no. ¿La besó? Oh, es natural. Es una costumbre en él. Es actor. Me equivoqué de profesión. No lo creo. Me estoy divirtiendo. ¿Por qué no la hacemos a menudo? Sí, ¿por qué no? Paul Roger del 29. Es la más grande que tenemos. Oh, está bien así. Bien, ya llegamos. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿No? Bien. Todo lo bueno tiene su final. Creo que alguien lo dijo antes que yo. Doctor McVeigh, necesito un vaso de leche. ¿Eh? No me gusta la leche. ¿Que no le gusta? No. Usted me la respetó. ¿Cómo? Oh, usted me la recetó. ¿Ah, sí? Ajá. Bien, nunca me equivoco. Tomaré leche. Aunque si hay cerveza... Vamos a ver. Se le cayó el sombrero. Oh, no hay cerveza. ¿No hay cerveza? No hay cerveza. Está bien, leche. Pero no me gusta. Fue una velada muy divertida, doctor McVeigh. Averigüe muchas cosas de usted. ¿De veras? Ajá, cosas que jamás hubiera sospechado. Pues... A, usted sabe reír. B, es un gran bailarín. Gracias. No desentona al talarear al oído de su pareja. Ni le arruga el traje al bailar. Vaya, si soy tan bueno, debería deshacerse de Víctor y contratarme. Sé hacer todo lo que él hace. Oh, no sabe cantar. Rara ilusión. No, rara, una. Oh, una. Una ilusión, tra-la-la-la-la-la. Una ilusión, tra-la-la-la-la-la. Una ilusión que dé un amor, Jorge. Y que fue al... Ese no es el tono. Demasiado alto. Tal vez, cantándolo a pleno pulmón. Fue al forjar. ¿Qué pasa? Creo que oigo al bebé. El doctor McVeigh le recomienda a las madres que jamás, jamás despierten al niño. ¿Lo hice? ¿Hizo qué? Desperté al niño. No sé. Oh. Fue al... Shh. Vamos a ver. ¿Mm? Vamos a ver. ¿Mm? Fue al... Fue al... Fue al... Shh. Oh, está dormido. Lisa. Quizás esto que le diga le parecerá que lo digo solo por cumplido. Pero me divertí mucho. Gracias por una noche feliz. Yo también me divertí mucho. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Lisa. ¿Qué? Estaba pensando otra cosa. Sé que no es asunto mío, pero ese Víctor... ¿Qué? En el último acto, cuando la besa, la besa de verdad, o tan solo... Oh, es simulado. Oh, de verdad. Pues lo celebro. ¿Sabe? Cuando una pareja sabe, y sobre todo si la invita a champaña, al despedirse se deben besar, es lo lógico. Es una antigua costumbre, es obligatorio. Oh, es una costumbre. Sí, claro que sí. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Será mejor que Víctor continúe en la obra. Buenos días, Mary Lou. Buenos días, señorita. No te enfades, la mañana es demasiado bonita. ¿Por qué se levantó tan temprano? Yo le prepararé el desayuno al doctor. Señorita Liz, la noto muy contenta esta mañana. Mary Lou, dame la sartén. Y no seas tan preguntona. El doctor McBain. Oh. 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 No. ¿Quién es? Francis. No, Francis. Cierra la ventana. ¿Francis? ¿Qué haces aquí? Vivo en este edificio, querido. Imagínate la sorpresa que me llevé cuando descubrí que a mi exesposo le otorgaron cinco mil dólares. Así que vine a felicitarte. Pues, tenías que haberte vestido. No pretenderás que me ponga toga y birrete solo porque tus conejos ganaron una beca. Vete ya. Corey, ¿por qué no te buscas un fotógrafo que no te saque con esa cara de forajido? ¿Qué tiene esa foto? Antes te gustaba. Francis, vete. No te daré dinero. Pero, querido, si no he dicho nada de dinero. No tienes que hacerlo. Es obvio. Calculas tus pasos siempre. Claro que cinco mil dólares es mucha lechuga. No podrían comer tanta, ¿no crees? Francis, escúchame, casé y ahora soy muy feliz. Si quieres felicitarme, vete a tu casa y envíame un telegrama. Querido, vine a decirte que me invitaron a ir a Sudamérica. Los celebro. Y claro, quinientos dólares me vendrían bien si me los dieras. Pues ten la absoluta seguridad de que no te daré ni la hora. Oh, Corey, aún sigues con mal genio. Francis, ¿por qué no te vas ya? Voy a ducharme. Sal de aquí. No me darás los quinientos dólares, ¿eh? No. Oh. Pídeselos a tu esposa. No. ¿Puedo usar el teléfono? No. Oh, buenos días. Qué linda mañana, ¿eh? Oiga, telefonista, quiero hacer una llamada de larga distancia a Buenos Aires. ¿Qué? Uh-huh. ¿Cory? Oh, vaya lío. Oh, Corey, no quise meterse en difícil... ¿Y la llave? No sé, señorita Madden, nunca la he visto. ¿Por qué estás levantada tan temprano? Quiero un carpintero. Cancela la obra. ¿De nuevo? Ya va el conserje, Ken. ¿Cuándo se puede empezar la gira? No podemos. Traiga un martillo, entonces. ¿Que en cuándo podremos debutar en Boston? Hemos cancelado ya dos veces, pero la publicidad... ¡Es que traiga alambre! Sí, ¿qué pasa? ¿El martes? Podría ser por un milagro, pero debes acabar esta noche. Bien, acabaré esta noche. Lisa. Sí, ¿qué ocurre? El niño está muy intranquilo, tiene algo en movimiento. Creo que no está bien. Llama a un doctor. ¡Body, ven acá! Si dejas que ese criador de conejos se atreva a meter la nariz en este apartamiento, te romperé la cabeza, Body. Llama a un doctor. Ken, anuncia la cancelación. ¿Lo dices en serio? ¡Claro que sí! Avisa al médico de la casa, creo que se llama Brown. ¿Y qué ha hecho nuestro doctor? Ken, saca boletos para el tren de mañana. ¡Vamos, vamos! ¡No se queden ahí como un par de tontos! ¡Vamos! ¡Vamos, tonto! Sí. Oiga, ¿hay un doctor en la sala? Digo, póngame con el médico del edificio. ¡Vamos, tonto! ¡Lisa! ¡Oh, espere un momento! No, pero, pero... Escuche, no sé lo que pasó, pero es el matrimonio de conveniencia más raro que he visto. Le aconsejo que espere a que ella se cae. Morín, debo hablar con Lisa. Ella piensa... No, no lo hace muy a menudo. Ella reacciona con el corazón y ahora está reaccionando. Morín, tengo que... Es porque se viene y marcha y se lo aconsejo, doctor. Llevo muchos años con ella y le aseguro que he librado toda clase de batallas. Yo me encargaré de resolverlo. Pero... Si aún es nuevo en la familia... Oiga, Morín, ¿quiere decirle que fue una casualidad que estuviera en mi cama? Creí que se había marchado y estaba duchándome. Oh, suena algo complicado, pero trataré de decirlo. Espérate de que lo comprenda, ¿eh? Espera, por favor, estoy muy ocupada, váyase. El doctor Jones, venga conmigo, por favor. Sí, ya sé que es muy rápido. Tan rápido que ya no es un aviso, es un hecho. No, no sé por qué. De repente decidió que debíamos salir hacia Boston. Quizá le gusten las habichuelas. Solo sé que deberán llevárselo todo y tenerlo listo para el martes a las ocho y media. Aunque tengan que llevárselo todo en una carreta y al llegar pegar los decorados con mayonesa. ¿Mayonesa? No, no me importa que los Schubert... Oh, no. No, de aquí a una semana, sábado, domingo, lunes y martes, martes. Está bien. Oh, doctor, no puede entrar. Sí, lo sé, ¿qué hace el médico aquí? Está muy nerviosa. El niño se ha enfermado de repente. Está enfermo. Sí, señor. No debe preocuparse, son malestares de niños. Les da fiebre, pero enseguida se les pasa. Lisa, ¿qué le pasa al niño? ¿Es el padre? Mucho gusto. No debe preocuparse por ese niño tan saludable. Quizás algún día llegue a ser presidente. Soy republicano. El doctor McBain tiene un peculiar sentido del humor, doctor Jones. Oh, sí, muy gracioso. Oh, ¿el doctor McBain dijo? Perfecto. ¿El doctor Cory P. McBain? Sí. Lisa, ¿no quieres dejar de...? Me enorgullece atender al hijo de un colega tan célebre. Tiene un poco de fiebre y cierta intranquilidad. Indica que está empezando a resfriarse, ¿no le parece, doctor? La ética no me permite dar una opinión. No me llamaron a mí. Ya le dije que el doctor tiene un raro sentido del humor. Sí, bien, no deben preocuparse. He visto miles y miles de casos como este. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Ha visto miles de ellos. Lisa, tienes que dejarme ver al niño. Si lo necesito, lo llamaré doctor Casanova. Déjame verlo. No, vete de aquí. Si quieres ver a alguien, ve a ver a la hipócrita de tu esposa. Lisa, no seas así. No, vete ya. No, hice nada. Eso no entraba en nuestro trato, doctor McBain. Tengo derecho a verlo. ¡Ese es mi apartamiento! ¡Vaya hacia el tuyo! ¿Cómo sabes que es un buen doctor? Si no quieres que lo examine yo, déjame que llame a un amigo. ¡No! Doctor McBain, no quiero que mi hijo juegue con sus conejos. Señorita Madden. Que te sirva de lección. Lisa, yo también puedo enfadarme. Déjame entrar. Contesta el teléfono o contesta esta nota. Cori. 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 Señorita Lisa Madden, apartamiento 12P. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Mirtel? ¡Mirtel! 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 Oiga, soy el Dr. McBain. ¿Sabe dónde está la señorita Madden? Oh, no, no lo sabía. ¿En qué hotel de Boston? Oh, gracias. Larga distancia, por favor. Oh, no, señor, no está. Doctor, debimos llamarlo desde antes de ayer y ahora el niño está, está, está. Merilú, basta ya, acércate al teléfono, no entiendo nada. Dime, ¿a qué hora fue? ¿Se había marchado ya la señorita? ¿Qué le pasó? Oh, Merilú, ¿qué hospital? Merilú, basta, dime, ¿en qué hospital? Sí, iré enseguida. Oiga, el aeropuerto, por favor. Pásenla al otro apartamento. Si te tomaras esto, te sentirías mejor. ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué no puedo verlo? Le están haciendo exámenes de sangre. ¿Para qué? ¿Qué tiene, doctor? Mastoiditis, señorita Madden. Es grave, ¿verdad? No necesariamente, pero es bueno que se supiera a tiempo. Hemos examinado su sangre y su radiografía. La infección es aguda. Debemos operarla enseguida. No, 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 no pueden operarlo. Lisa, yo no sé nada de esto, pero creo que los doctores saben lo que hacen. No es una operación difícil, señorita Madden. En este caso, el riesgo es más grande si no se opera. No, no dejaré que le operen. Ken, diles que no lo permito. No, aquí no. Lo llevaremos a Nueva York. Quizás si esperamos... Si se retrasa, entonces podría ser mucho más grave. Debe decidir ahora. No puedo decidir. Si algo le ocurriera. Es tan indefenso... ...y tan pequeño... ...si hubiera dejado... ...porque... ...pobby... ...quiero hablar con mi esposo que está en Nueva York. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? No sabía el Dr. McBain que el niño tenía una fiebre tan alta. Estoy seguro de que él hubiera querido... Siga llamando al Dr. McBain. Señorita Pierce, señor Corden. Gracias. El Dr. McBain, vuelo 2-4 por la pista 16. ¿El Dr. McBain? Sí. Apresúrese, el avión le espera. Tenga, tómese algo. Gracias. ¿El Dr. McBain? Sí. Tome el asiento número 5, por favor. Gracias. El Dr. McBain. Soy el Dr. McBain. ¿En qué cuarto? McBain. Hola, Goldie. Lo estábamos llamando. Acompáñeme. Corrie. Oh, Corrie. Es una tonta. Corrie. Quieren operar al niño. No lo permitirás. No, claro que no, no, no. No sin tu permiso. Déjame examinar esto para ver cómo está. No se despierta. No se despierta, Corrie. ¿Un 8? Eh, se lo dimos ya. Le dieron algo para calmarlo y que durmiera. No dejarás que el operen, ¿verdad? Estoy de derecha hinchada y delicada. Y el recuento de celos la verifique hace poco. Le administré sulfanilamida, pero sin resultado positivo. ¿Está extendida la infección? Bastante, pero la localizamos. Le mostraré la radiografía. ¿Y el pulso? Muy rápido, doctor. Corrie. Corrie, mírame. No sé qué significa esto. Debes decírmelo. No lo resisto. No te ocultamos nada, Lisa. Debo saber lo que le han hecho. Creí que era un resfriado. Fue así como lo empezó. Es más grave que un resfriado. Está muy enfermo. Se aliviará, pero hay que operarlo. No, no. Corrie, no. No. Es preciso. Dígale al doctor Goldie que cuando quiera puede operar. Y si puedo ayudarle. Oh, no, Corrie. Creí que tú. Goldie, este es lo mejor. No, Corrie, debes hacerlo tú. Lisa, no entiendes. No podría. Es mi hijo, Lisa. Nuestro hijo. Estaría muy nervioso. Cada segundo que tuviera el bisturí en la mano. Pensaría que si algo le ocurriera, tu mirada me perseguiría por el resto de mi vida. Corrie, sé que estás nervioso y sé que Goldie es un gran doctor, pero no podría soportar el tiempo que está en el quirófano si no supiera que lo operabas tú, tú, su padre. Si algo ocurriera, no deberías temerle a mi mirada. Yo sabría que ni Goldie ni nadie habría hecho por él lo que tú. Y aún así seguiría queriéndote. ¿Aún así? Está bien, mamá. Está bien, mamá. Está bien, mamá. ¡Gordie! 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 Sigue igual. Aún no se puede saber. Pero ha pasado tanto tiempo. Lo sé. ¿Cuándo? Dentro de una sobra se sabrá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Lisa! Son más de las ocho. Oh, sí. Debes irte al teatro. No puedo ir. No puedo ir. Pero, Lisa, debes hacerlo. ¿Por qué? ¿Crees que podría trabajar sin saber? Querida. Tú me obligaste a cumplir con mi deber. Ahora te obligaré yo a ti. No puedes hacer nada. Yo cuidaré al niño y te avisaré si hay algún cambio. No. Creo que debes ir. Cory. Lisa, quiero que vayas. Me avisarás, ¿verdad? Sí, te avisaré. No. Sí. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!